Música Yo quiero hablar a usted, yo quiero ir a controlar donde viviste, es que yo, es que yo amiga con usted, a mi me sirve mucho Yo le sirvo mucho a usted? Si, entonces es que yo cuando el día me van a hacer ese que tengo en el lobby, me van a bajar, una vez te diré, ahorita pues, que yo ya no voy a mirar, me voy a quedar cerrado, porque lo van a hacer el herido ahí Pero eso va a ser por su bien, que lo van a operar Yo no lo va, yo no voy a mirar, ni un perrito, ni mi camino, puede ver Y el cumplimiento para mi, es para hacerme el tamalito, para hacerme las cosas que yo voy a comer La doctora dice, que yo no voy a tomar sin caparino, todo lo que yo voy a tomar, por lo menos en mi corazón mismo, es el moche y el arroz cocido Es el moche y el tamalito, cocer el maíz y el ir al molino Y para que quiere saber donde vivo yo? Para lo mande un, para llamarte a usted Para que me vayan a llamar a mi? Si pues Cuando ya la hayan operado? Si pues, como usted ahorita no, casi no sabe nada, ni yo tampoco Como usted siempre, siempre la mano encima de mi, mire yo, y yo a tomar su... Sabe quien sabe, sabe quien sabe donde vivo? Si Leo sabe donde vivo Ah, Leo sabe Leo conoce mi casa Ah Leo conoce mi casa Él también es buen Vaya, y si el viene seguido y usted necesita algo y yo no he venido, le puede pedir favor a él Oye pues, es que, es que él tiene trabajo, no sabes que trabajo No, no se, solo hace días lo vi por ahí, por el parque creo yo ¿Ten trabajo? ¿Quieres conmigo? Y, y a quien no, no se yo No, mire pues hagamos algo Yo voy a... Si yo le di al hombre, el libro que puede Yo voy a llamar mujeres y hombres que me vienen a complacer lo que yo voy a poner Porque la, la señora parece que no va a venir Ayer no vino, miro hoy, nada ¿Cuánto? Yo creo que lo va a dejar Y como tiene hijo, tiene el hombre, tiene compromiso de su casa porque viene aquí Hay el hombre, tienen que ir a hacer su comida, ¿Ves conmigo? Vaya, tranquila pues vea Entonces, y lo están pagando mil al mes, o sea que quince días Pues yo no sé nada de eso, doña Leona Ustedes lo van a dar ahí Y ahorita vea No hay nada Ahorita vea Ayer me excitaba a mí Yo llamé a la señora que vive ahí Me hice lo que... No ¿Qué le hizo la señora? No, es que a un trabajo, lo que yo quiero, él lo hizo Ella le hace el favor, señora Y como yo le pasa algo también, lo que yo no voy a comer, yo le doy a él Entonces, él le gustó, sí Entonces, y también ella me lleva en carro, me voy, en carro me ven Así, siente yo todo un poco tranquilo con él Y el cumplimiento que hace tu hermana, es un patón muy bueno, mi río Gracias, doña Leona Él también Él también Él también Pero, ¿saben qué? El cumplimiento, lo que yo miro, está correcto, está bien Me gusta Pero que para usted no viene la hora, lo que yo quiero Yo a la señora le dije que venga a las cinco de la mañana y no viene No me están ganando Me estoy ganando así, ven Esa es, quiere que lo van a dar cinco mil Y no hay trabajo, mi ropa que lo tengo, no me ha cambiado ¿Tiene ropa sucia? Tengo pues ¿Quiere que se la laven a casa? Y... ¿Quiere que me la lleve y la laven a casa? ¿Qué jabón va a usar? ¿Qué jabón quiere usted que use? Jabón que usted quiera que use, yo lo voy a usar ¡Gallo! ¡Gallo! Vaya, ese jabón vamos a usar Entonces, ahora, este vez me dijo la señora que viva ahí Esta ropa está valida, yo no pones en el camino ni te la llevas al pueblo Porque está chup, me dijo a mí Va, mire pues Entonces yo le dije, lavarme puede ir Ah bueno, a ver pues Dios lo llevó y lo lavó Ahora me estoy poniendo, me llevó para la calle Ya no me dijo nada ¿Ya no? Ya no, porque ya está limpio Él lo lavó Vaya, si quiere me llevo su ropa y la lavo Ahí tuve y ya está seca Si quiere... Ya no me dicen nada Bueno, mire pues Así están las condiciones que... Y yo le digo, ah, así me dicen a mí Ahí está la señora que te va a coser tu comida Dice él con el señor, mire Si el señor no me da casi a mí No le doy Lo que, lo que él, ella da más El principio de sus ojos Ay mi nene, tengo, tengo, me da comida ¿Qué pasa que también tiene que atender al nene? Eh... Ay el hombre, voy a hacer su comida Ya, cuando yo mire ya no está Mire pues Usted ya... A las 11, sale aquí Y a las 9, bien Mire a ella ¿Cómo está la palabra trabajo? Vea pues doña Leonor No, voy a hacer sal No está bien Bueno No Yo no voy a, yo no voy a opinar Porque sabe, después dicen de que yo la pongo en contra a usted con otras personas Dicen de que yo le meto ideas ante la cabeza No Que yo ya le dije ya, el hombre Ya le dije ya Que ven de las, las, las Todos los hermanos que vienen aquí Que vienen, yo quiero, le dije Incluso Que viene el que está allá Y que viene la otra para acá Y ayer vino una habitante aquí Incluso hay personas que dicen que yo vengo solo por... Que no me, no hay nada a comer, pero sí Ella vino conmigo Es su mujer No Yo vine a ver Y la, la señora está aquí Saben que no hay nadie Está en su casa Su paciente Pero mire pues, lo de la señora Lo de... Lo está, lo está curando Ay bien Lo de la señora de la que viene acá con usted, de la que le tiene que cocinar Háblelo con el muchacho este Con el que la contrató Con el háblelo Dígale Qué es lo que está pasando Yo ahí no la puedo ayudar Y tampoco me voy a meter a opinar Porque No, no sé En realidad cómo están las cosas en primer lugar Y segundo Ni siquiera conozco a la señora Entonces Eh... Y tercero Pues yo me enteré que Quien la contrató Pues porque usted me dijo Entonces mejor háblelo con él Yo no voy a estar opinando acerca de eso Obviamente Yo a usted no le estoy metiendo nada en contra Pero Yo no voy a opinar sobre este tema Pero en lugar de decírmelo a mí Dígáselo a él Yo la voy a escuchar Todas las veces que usted quiera Y todo lo que usted me quiera contar Porque yo Todos los que se han venido aquí Yo quiero que venga Que me van a A levantar el alma Si Dios dice Que lo que me van a hacer el herido Y yo aguante la anestesia Estoy por aquí Y si Dios dice que me va a llevar Ahí no más Porque mi ojo Por ahí tiene alta presión Y el agote que usted me dejó ordenado Y yo me lo eché Y me lo eché el otro día Yo lo dejé para un día Y yo no lo eché Porque Si va bien o no va bien Yo me tomé Que eso no hay nada Solo Estoy aquí ahorita Yo en mi cabeza Me siento No sé Me estaba dando vuelta Ayer no me sentí nada Le eché el otro No me sentí nada A menos Ayer Me aguanté Me salí para el camino Me llevé a ella Y dos Pero es clase de trabajo Y seis Ella es chono Y como yo he hecho bueno con ella Ella me ha Doña Leona Lo hicimos ayer Viene ella sin comer Aquí conmigo Cuando yo le hablé temprano Esperamos para cuatro o cinco minutos Y voy a llegar a ella a medio Y cuando ellos se ven ¿Y cómo hace para llamarla? Ahorita vamos Sí Un día antes Tengo que hablar Con ella Cuando ella viene Cuando ella viene Viene acá Me preguntan No sé El terreno de acá ¿De quién es? Acá donde usted vive ¿De quién es? Ah, yo soy vivo aquí ¿Pero quién es el dueño? Ah, ya no está Ya está No está Porque no sé a nombre de quién estará acá No hay nada Para poderle hacer una cosa séptica a ella Ya no está Para que No está Pero saber si darán permiso Porque Tocando el tema de una vez Lo de las láminas Estamos viendo quién las coloque Otra, muchos de ustedes me dijeron que no se colocaran las láminas Porque el aire iba a seguir pegando fuerte Y iba a correr la brisa Entonces la lluvia iba cayéndole a ella Porque le cae de espalda No es de que le caiga así Así de arriba La casa ¿Qué ves? Entonces como acá Ah, sí, él sí Se va a caer Entonces Porque él no Es lámino Y la leña, ella no quiere que se le ordene Entonces Está Está un poquito complicado Está puro Un papel de lámino Mira, y su leña no quiere que se le ordene Que se le haga más para acá la leña ¿Tú? Pues Me dejaría usted de que corriéramos La mesita un poquito más para acá Y la leña se le ordena ahí Y así usted tiene Si ahí tiene su leñita bien ordenada ¿Qué ve? Ahí mismo donde está Pero ordenarla bien O sea, a ver, hasta ahí hay animal No importa Te va a Te va a salir sangre a tú No Vamos a buscar Quien Quien venga a ordenar la leña Y como ahí hay cosas también No solo la leña Hay cosas ahí ¿Qué cosas hay? Bolsas Tienes Vaya por eso limpiar ese pedazo No Yo voy a Yo voy a Yo voy a Yo voy a venir a Eh, con alguien a limpiar ese pedazo Por eso lo quiero saber si usted me deja No Entonces así está Y Me va a dejar No pues ahí va a estar así Ahí se va a caer la leña Entonces ahora esos lames Y ya lo mandé Que lo van a quitar Todo eso Que van a poner lames original Porque ese es grueso Y el aire no lo llevo Va a estar bien Eh, el mer El mer jefe Me dijo que Ahí Tu palabra No hay nada Dice Yo hablé otro Tu palabra No hay nada ¿Con los dueños de acá? No Las dirigentes Bien Ah ya Y eh O sea que hablé Más que más que más Tampoco Solo este Está Ya está Ahora es Ahí no hay Ahí no más No hay nada